¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bueno, pues en esta ocasión, amigos, nos dimos a la tarea de realizar un pequeño vlog para todos ustedes. Referente a lo que se viene, la Feria Patronal San Simón de Huertepec, el día 28 de octubre. Como muchos de ustedes saben, y para los que no saben, el día 1 de octubre, el día 28, inicia una serie de eventos importantes que ya son esta edición aquí en el municipio. Y como son las tradicionales doñanitas, que es lo más importante, ¿no? Nos dimos a la tarea en esta ocasión de grabar un poco con la mayordomía de pirotecnia. Como ustedes saben también, pues se realiza la recaudación de donaciones, tanto como cuentes, como toritos, donaciones en efectivo. Y pues nos dimos a la tarea de ir con ellos a grabar más o menos lo que sucede. La verdad, este es un video largo, tuvimos que hacer una reducción del video. Únicamente vamos a compartir algunas tomas que realizamos. Pues como ustedes saben, hay un cierto tiempo límite para compartir en redes sociales. Así que se los compartimos con bastante gusto, amigos. Para nosotros esto ya lo estamos haciendo ya como un trabajo, ¿no? Queremos ofrecer, pues todo esto que acontece para todos ustedes. Ojalá y les guste el contenido, amigos. Apoyen el canal, suscríbanse, ya saben, compartan, mandan, para que esto siga creciendo poco a poco. Y amigos, los dejamos con el video. ¡Vamos! Bueno, amigos, y así iniciamos este vlog. Se va a llevar a cabo el traslado de la Virgen de la Concepción hacia la parroquia para realizar una misa en honor y dar así inicio a la colecta por parte de la Mayordomía de la Pirotecnia 2021. Se va a realizar el traslado bajo una pequeña procesión con todos los integrantes de la Mayordomía de la Pirotecnia, amigos. Así que aquí inicia este vlog. ¡Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el punto de tu vientre, Jesús! ¡Santa María, Madre de Dios, la conciencia, ahora y en 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 la conciencia! Y bueno, como muchos de ustedes ya saben, por supuesto se brindan las tradicionales mañanitas en honor a estos festejos. ¡Gracias! Y bueno, amigos, estamos ya casi llegando a la parroquia San Simón y San Judas Padeo, donde se va a realizar una misa en honor a la Virgen y a la Mayordomía de Pirotecnia. ¡Gracias! 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 Y ya estando dentro de la iglesia de la parroquia, vamos ahora con algo de la Sagrada Misa que puedes poner en esta ocasión, únicamente vamos a poner un pequeño pleb para todos ustedes para que es la eucaristía agrande a dios padre todopoderoso el señor recibe de tus manos desde el sacrificio para los errores de los hombres para nuestro bien y toda nuestra iglesia al proclamar señor dios tu obra viable de los apóstoles del simón y saludas a dios como en santa tereza hoy yo te vengo a ver porque eres mi Dios porque eres mi rey para hacerte un amor o la yo quisiera recoger los luceros de la noche y el sol del amanecer jesús aquí estoy yo te vengo a ver porque eres mi Dios porque eres mi rey una vez terminada la celebración de la santa misa ahora se lleva a cabo el traslado de la virgen de la parroquia hacia la casa de el mayor loco y 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 bueno aquí ya nos estamos preparando para recibir por supuesto a la virgen de la causa de la concepción como ya es costumbre y por supuesto recibiendo también a todo el grupo de la mayordomía de pirotecnia y 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 así que incluimos este pequeño blog espero que les haya gustado espero nos apoyen compartiendo nuestro contenido ya que vamos a estar subiendo muchos vídeos más referente a la feria y muchas cosas que se vienen para este canal alguna sugerencia puedes dejarlo en los comentarios muchas gracias a todos por apoyar este contenido y y y y